¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Brandon Olmedo y sean bienvenidos a un nuevo video de Colección Worldwide. Pues bueno, como lo leyeron en el título del video, Victoria nos mandó unos premios que nos ganamos y ahorita lo vamos a ver. Pero pues, antes de empezar, vamos con el intro. Así que pues, ¡vamos a ella! Pues bueno, ya que vimos el intro, ya podemos pasar con estos premios que nos ganamos de Victoria, que son poquitos pero están muy bonitos. Y es que realmente, Victoria, pues como lo sabemos, está muy comprometido con lo de México. De hecho, lo vemos hasta en sus comerciales. Y esta edición se llama Lenguas Vivas. Y esto surgió porque el 21 de febrero de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lengua Indígena. Y pues, como en México es el país que tiene más lenguas indígenas, tiene 68, pero esto surgió porque 37 están en peligro, de las cuales 31 ya están casi a nada de desaparecer, ¿no? Entonces, pues, Victoria tiene la intención de mostrar las lenguas indígenas para que no se pierda, pues, lo que es de México, ¿no? Entonces, nos mandaron este full pack. Esta promoción consistió, pues, en enviar unas trivias, que de hecho aquí les está apareciendo en la pantalla. Y a mí me notificaron que fui ganador, que de hecho les dejo la imagen de este lado, ¿no? Entonces, está muy bonito. Y no solo nos enviaron estas cuatro latas, que ahorita vamos a hablar de ellas, también nos las entregaron con esta bolsa. Miren, ahí está. Dice México es chingón. Y Victoria, que si no han visto el video en el que Victoria justamente nos mandó unos regalos porque hicimos un video sobre el cubrebocas hecho por artistas, pues, nos mandaron la misma bolsa, ¿no? Está muy, muy padre. Y, de hecho, vemos que es merch oficial, que recuerdo que una vez estaba buscando la merch de Victoria y creo que esta es para cargar kawamas, ¿no? Entonces, por el tamaño, ¿no? Entonces, está muy bonita. Ahí en ese video, pues, de todas maneras se los dejo de este lado. Bueno, explico que me gusta como el tipo de vulcanizado que tiene aquí, ¿no? Está muy padre. Pero bueno, vamos a dejar la bolsa de lado y vamos a ver las latas. Aquí están las cuatro que, hago una breve interrupción, vienen con el plástico este. Por el color, percibo que debe ser biodegradable, pero, de todas maneras, yo les recomiendo que, pues, corten los círculos. Yo no lo voy a tirar a la basura este porque lo voy a dejar en mi colección, pero les recomiendo que corten los círculos para que, pues, no se maltraten los animales, ¿no? Vemos que luego se han quedado algunos atorados. Pero bueno, vamos a sacar una y tengo entendido que esta edición solo es para los que ganaron en esta trivia, ¿no? No va a salir a la venta, tengo entendido. Pero bueno, vemos que ahí vienen las lenguas indígenas. Miren, ahí vemos. Ahí está. De todas maneras, recuerden que las tomas van hasta el final. Y por la parte de atrás nos viene, pues, el logo de Lenguas Vivas y un texto, pues, para concientizar, que es lo que les expliqué, ¿no? De las 68 lenguas. Entonces, está muy bonita. Me gustó mucho esta promoción y que sea, pues, una edición especial, ¿no? De todas maneras, pues, saben que a mí me gusta mucho coleccionar las latas. Entonces, evidentemente me las voy a tomar. Pues, también voy a regalar algunas. Pero las latas, las latas como tal vacías, las voy a guardar en mi colección, ¿no? Entonces, está muy padre, ¿no? De todas maneras, está muy, muy bonito. Y, pues, no tengo nada más que decir. Así que nos vamos a ir con las tomas. Así que, pues, vamos a ellas. ¡Gracias! 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 Espero que a ustedes les haya gustado el video y nos vemos la otra semana con otro video. ¡Bye!